¿Qué pasa Pokéjunkies? Bienvenidos al canal del señor y sensual Witte Estamos aquí en un vídeo más de Pokémon Shoudon de la tier Overused Pokéban Y bueno, bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿no? A ver, tiene a Kartana El cual me parece un Pokémon... Personalmente Kartana me parece muy sobrevalorado Creo que la peña está en plan, pero juega a Kartana, loco, juega a Kartana Me parece un poquito sobrevalorado, me parece que su set de movimientos no es tan bueno Que tiene una carencia, o sea, los tipos tampoco me terminan de convencer demasiado Tampoco es tan fuerte, tampoco aguanta demasiado A mí personalmente Kartana no me parece buen Pokémon Sí que es verdad que he visto a un solo tío, a un solo tío, jugarlo bien Porque lo acompañaba mucho la composición de equipo que tenía No recuerdo qué composición de equipo tenía en especial Pero es lo que recuerdo, que es que Kartana es un Pokémon súper sobrevalorado Y que a ver si este tío lo consigue llevar bien y nos consigue enseñar cómo se juega Kartana de verdad Estamos aquí con mi equipo con Poligon Z, el cual está en fase de testeo A ver qué tal va A ver qué puedo llegar a sacar yo, Pokéonkis, contra este equipo rival Podría sacar quizás a Marowak Podría ser una opción relativamente interesante El pavo se va, de verdad O sea, el pavo se va porque estaba tardando en tomar mi decisión Pues nada, Pokéonkis, nos quedamos sin ver a Kartana Sí, nos quedamos confirmadamente sin ver a Kartana Y nos quedamos con Grey Ninjas Bien, un Pokémon que me da mucho De verdad, es que Grey Ninjas me da mucho asco, tío Me da mucho asco Grey Ninjas Pero bueno, tengo cosas Tengo cosas contra Grey Ninjas Tengo a Mantine, tengo a... Es que Tapu Bulu tampoco Porque es que si Grey Ninjas tiene Gunshot Tapu Bulu le come la cola Es que es así, Pokéonkis Es que Grey Ninjas, que asquerosidad de Pokémon, de verdad Me da un puto SIDA Bueno, vamos a sacar a... Es que si saca a Mantine de inicio Puedo sacar como un lead A Mantine o a Grey Ninjas Y una opción de puta madre son ambas Puedo sacar a Tapu Bulu contra ambos Poder tirar el... O puedo sacar a Mantine Contra ambos Mantine no está mal Mantine contra ambos no está mal Porque puedo tirarle el Skull Puedo quitarle relativamente bastante vida al Mantine Saca a Magearna, el cual puedo llegar a quemarle Puede estar bien quemarle No quemo, vale, no pasa nada Magearna tiene Ballsuit Por lo cual va a ser buena opción cambiar de Pokémon Como por ejemplo a Marowak Sacar a Marowak puede ser muy buena opción Marowak va a ser buen Pokémon en este combate Tanto como para Magearna Como para... Como para sus Kitri Vamos a sacar Pokéonkis a Mantine otra vez Porque creo que Grey Ninjas No debería tener nada contra Mantine Es Grey Ninjas ¡Ah, no, es los Grey Ninjas! Ah, pues guay que no sea Grey Ninjas Me gusta que no sea Grey Ninjas Vamos a tirar el Bruce Pokéonkis El Gunshot, el cual pues tampoco nos va a hacer mucho daño Joder, vale Que me envenene el primer Gunshot Sí que putea Eso sí que me putea Vale Ventajas de saber que es Grey Ninjas con... Con Protean Pues que... Con Protino Como coño se pronuncie Que tampoco le va a ganar en velocidad Y ya, es la única ventaja Que tenemos de que... Y Porygon Z también le va a ganar en velocidad Una vez... Se convierta Pero... Y ya Es las únicas ventajas Es que qué asco Que encima me envenenen el primer puto Gunshot A ver, lo normal es que cambien este turn Vamos a tirar el Skull Pokéonkis Vamos a intentar quemar a sus Kitri A ver si hay suerte Quémate Pedazo de... Nada Los Skull ya no queman No sé que han tocado en Sodom Pero los Skull ya no queman Y si... No me la puedo jugar Tío, Marowak ¿Tendrá poder Cullo tipo Tierra? No Hipnosis Z What? Electric Electric Terrain Z Le sube la velocidad Se pone en campo eléctrico Terremoto Hombre, viendo la vida que está Yo creo que puño fuego No sé, no... No acabo de entender Una puta mierda De lo que ha pasado Pokéonkis Os voy a ser plenamente sinceros Lo que acaba de pasar No he entendido nada Pero nada Eh... Vale Tapulele ¿Qué hacemos contra Tapulele? Es que Tapulele, tío Vaya asco de bicho Tapulele también está rotísimo A ver Yo creo que Marowak No le va a ganar en velocidad Y nos va a reventar de una hostia Mantine muere Pero Mantine nos debería de interesar Un poquito al menos Para molestar a Greninja Solo para molestar a Greninja Marowak O sea, ya el rival ha perdido A... Ya ha perdido a Suskity Por lo cual Marowak no es tan bueno Así que vamos a tirar el shadow En bond Vamos a crecer What? ¿Qué predicts ha hecho? ¿Qué predicts ha hecho? Pero... ¿Qué predicts ha hecho con el Moonblast? ¿Qué pre...? Vale, esto me viene muy bien Pokéyonkis Pero voy a intentar Un segundo A ver ¿Por qué a él le va a interesar Tirar el Moonblast En Moonblast En vez del Syshock? No lo entiendo O el Psíquico No entiendo ¿Por qué le beneficia Tirar el Moonblast Sobre un ataque de tipo Psíquico? Es que el único Pokémon Que resiste Los ataques de tipo Psíquico Es Metagross Ante el cual El Moonblast Tampoco que la sea eficaz Por lo cual No he entendido El fallo garrafal Que ha tenido aquí el rival Vale, ahora mismo Mamoswine Me ganará en velocidad Dudo mucho Viendo como se han dado Las circunstancias Que cambie de Pokémon Pero... No sé Tiro He tirado el puño fuego Porque yo que sé Por YOLO Vale, pues mantiene Al Mamoswine Me gana en velocidad Por lo cual El... Nah, pero lo sacrifico Ya Marowak Lo sacrifico Bastante ya hecho El pobre Porygon Z Yo creo que podría aguantar Cualquier golpe De Mamoswine ¿Cuál va a ser la mejor Oportunidad de sweep De Porygon Z? Quizás Es enfrentarse al Celestila Pueda ser la mejor opción De sweep O sea Puedo sacar a Metagross Tirar un puño hielo Acabar con la vida De Mamoswine así Eh... Sí, creo que Metagross Puede ser la mejor opción Para matar a Mamoswine Yo creo que sí Que Pokéyunkies Que vamos a sacar a Metagross Vamos a tirar el puño hielo Al menos ya lo tenemos Mega evolucionado Lo cual es un puntazo Si puedo sacar a Celestila Tampoco pasa nada Porque el puño hielo Tampoco está tan mal Como opción, eh Vale Eh... Nos quita bastante Eso es un problema Vamos a sacar a Mantine Vamos a intentar buscar Quitar las rocas Las cuales nos pueden venir Relativamente bien Así que vamos a ir directamente A por el Defoe Si me saca a Greninja Pues bueno Eh... Al menos como no es Mega Greninja Tampoco tenemos ese problema Con él Al menos podemos quitar las rocas Me tirar las Letzis No pasa nada Vamos a sacar a Porygon Z Pokéyunkies Creo que va a ser la mejor oportunidad De chetarnos con él Y una vez nos chetemos Prácticamente se irá a combate Uy, uy, uy Las drenadoras No me molarían nada Pero bueno La conversión Z Me tira mucho, eh Me tira mucho Porque yo creo que es la mejor opción Que podemos de chetarnos Así que conversión Z Pokéyunkies Creo que va a ser la mejor La mejor opción Que tenemos de chetarnos Conversión Z Tipo Fantasma Lo cual nos va a venir Normal en este combate No va a ser tampoco Especialmente bueno Hubiese venido incluso mejor Haber sido tipo eléctrico Para acabar Con facilidad Contra Greninja Contra Celestila Y contra Y ya Pero bueno Hubiese sido mejor La opción de tipo siniestro El Ice Beam que no mata Hostia pues Pues menos mal Que no nos ha atacado Ice Beam ahora si que matará Tenemos ese plus de ventaja Hostia pues Madre mía De verdad que Ah, pues Shadow Ball Shadow Ball hará más daño Si, vamos a tirar el Shadow Ball Que pollas El Shadow Ball Que a Majerna Tampoco le hará especial daño Bien, bien Haber tirado el Shadow Ball Porque ahora si que podremos Matarle de otro golpe Eso está guay Podemos tirar el rayo Para matar a Greninja Pues si decide sacar a Greninja Eso podría estar interesante Tirar el rayo Para matar a Greninja Nada, pero da igual El Shadow Ball Ya está, me lo cargo O sea, Celestila El Shadow Ball El cual Guau, 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 guau Tiene protección Eso puede ser un putadón Pero es que igualmente Shadow Ball De hecho voy a ir con el Shadow Ball a muerte Aunque entre Greninja Me la pela bastante Shadow Ball a muerte Shadow Ball Me cargo a Celestila Perfecto, perfecto Está muy bien haberme cargado ya A Celestila Me saca Mamoswine El cual me puede golpear con Ice Beam Supongo que tendrá Digo Ice Beam Ice Heart Supongo que lo tendrá Vamos a tirarle el Shadow Ball Va a ser la mejor forma Que tenemos de golpear contra él El Ice Heart Perfecto, Shadow Ball Acabamos con la vida de Mamoswine Perfecto, Pokeyonkis Ahora mismo Ambos Pokémon deberían acabar de un golpe A Greninja le ganamos en velocidad Por lo cual El rayo Gracias al rayo Deberíamos acabar con su vida Perfecto, Pokeyonkis Y así se juega a Pokeyonkis Y así se juega Porigón Z Aprovechas un momento En el cual Puedas chetarte Y entras con todo En esta ocasión Porque Es verdad que en el vídeo De De Porigón Z Recomendé jugar con Porigón Z Voy a poner un momento El set de Porigón Z En pantalla Para que muchos de vosotros Me digáis Wine Que habilidad llevaba Llevaba de habilidad Adaptability 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 La cual me permitía Golpear al staff Con potencia extra En vez de llevar El double low Al cual me hubiese Podría aumentar O sea Me hubiese permitido Aumentar el ataque especial En esta ocasión Es que no sé Estoy testeando un poquito A ambas A ver que ocasión Me va a ser más certera Por ahora estoy testeando El adaptability Perdón es que acabo de comer Y estoy un poquito aquí Con la comida Aún en la garganta Estoy testando el adaptability A ver que tal funciona Si cual funciona mejor De los dos Obviamente Si lo juegas bien Quizás es mejor El double low Pero claro Es muy complicado Porque realmente De cualquier golpe Te pueden llegar a fulminar Tienes que tener cuidado El adaptability Siempre con el shadow ball Podrás golpear De una forma extra Gracias al shadow ball Que vayas a tener A más de que el shadow ball Puedo golpear neutra Muchos de los pokémon Del equipo rival Como veis He empezado a tirar shadow ball Y es que no ha importado nada Porque el rival Prácticamente Es que gracias al shadow ball Me ha venido genial O sea Haber tirado en algún momento El rayo Al grenja Si que tenía que tirar el rayo Obviamente Porque le mataba así Pero tampoco El rival tampoco ha sido muy bueno Es verdad No ha sido tampoco El mejor rival del mundo Pero igualmente No sé Estoy testeando por ahora Las habilidades Porque yo en Kiss Lo bueno de adaptability Joder No lo voy a decir bien Lo bueno de adaptability Es que te permite Jugar con más seguridad De que vayas a tener Un incremento en el staff Te va a venir bastante bien Eso está bastante Bastante guay Y la ventaja Del double low Es que es más arriesgado Pero puede llegar A ser más efectivo Por lo cual Respecto a que habilidad Jugar Es que depende Si quieres jugar O sea Si quieres jugar Más sobre seguro Adaptability Si quieres jugar Más arriesgando Y que pueda llegarte A salir mejor La jugada arriesgando Por double low Por lo cual Porque yo en Kiss Creo que cualquiera De las dos Es válida Pero una de ellas Supone jugárselo Más que la otra Así que bueno Porque yo en Kiss Espero que os haya gustado Este vídeo En el cual os he enseñado Como Por y con Z Es que se la ha sacado Porque yo en Kiss Ha sido un sweep De por y con Z Que vosotros podéis hacer Perfectamente En cualquier momento Gracias a la conversión Z Así que nada chicos Hasta la próxima Ya Dios nos droguéis Mucho por ahí Where's my money bitch